Este es un especial en ¿Cómo dice el dicho? Está de mírame y no me toques familia el dicho con José Carlos Farrera y el día de hoy le vamos a dar los toques del dicho. ¿Qué me puedes hacer, güey? Vamos a ver hasta qué nivel aguanta, familia. Vámonos al nivel uno. Ahí va. Vas bien. Va relajado. Yo lo veo muy tranquilo. Vámonos al nivel dos. No, 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 espérate. Ahí va, ya está moviendo los pies. A mí empieza la danza irlandesa. Nivel tres. Y ahora vámonos al nivel cuatro. Ya no pueden ni hablar, familia, les digo. Vámonos al nivel cinco. ¿Está aguantando el cinco, familia? Mira, ya están blancas sus manos. ¡Lívanse! ¡Un recorrido de nivel siete! ¡Ya, ya, ya! Bien dicho, aguantó al siete. Nadie ha podido hacer nuestro récord, familia. A ver si ustedes lo pueden lograr. ¡A mí no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!